No sé por qué peleamos si nos amamos No sé por qué tú dudas tanto de mí Yo sé que el tiempo a veces no me ha alcanzado Pero no es porque no quiera estar junto a ti A veces parecemos niños de escuela La discusión se vuelve tan infantil Cuando vas a darte cuenta que esta relación es seria Que todo lo que yo busco lo encuentro en ti ¿Por qué? ¿Por qué me acusas que te engaño y no te quiero? Si es mentira ¿Por qué no entiendes que los celos son el veneno del amor? Lo aniquila ¿Por qué? ¿Por qué me dices que lo nuestro está muriendo? Si es mentira No tengas malos pensamientos No dudes más No sufras vida mía Que todo es mentira Dime si tú no sientes cuánto te amo Dime si no he sabido hacerte feliz ¿Cuándo vas a darte cuenta Que esta relación es seria Que todo lo que yo busco lo encuentro en ti? ¿Por qué? ¿Por qué me acusas que te engaño y no te quiero? Si es mentira ¿Por qué no entiendes que los celos son el veneno del amor? Y no aniquila ¿Por qué? ¿Por qué me dices que lo nuestro está muriendo? Si es mentira No tengas malos pensamientos No dudes más No sufras vida mía Que todo es mentira Que todo es mentira Que todo es mentira Por favor entiende vida mía Que todo es mentira No creas nada de lo que digan de nuestro amor Que todo es mentira Que no, que no Vive tranquila Tú sabes bien Que todo es mentira Ay lo que te dicen son tonterías Que todo es mentira Tú eres la nena que más me llena Dímelo Solo sé que eso es mentira Solo sé que eso es mentira Solo sé que eso es mentira Muñeca mía Solo sé que eso es mentira Diga lo que digan Yo, yo Solo sé que eso es mentira Tú sabes bien qué es lo que yo siento Solo sé que eso es mentira Dime por qué desconfías Solo sé que eso es mentira Bórrate los malos pensamientos Solo sé que eso es mentira Lo que dicen es por envidia Solo sé que eso es mentira Solo sé que eso es mentira Solo sé que eso es mentira Juega Solo sé que eso es mentira Si no sé que eso es mentira Si no sé que eso es mentira Si no sé que eso es mentira Es como una maldición Este tiempo sin tu amor Cómo te extraño Y cómo sangra la herida Y se me acaba la vida Ya no lo aguanto Como agua de cristal Así es el amor que yo Llevo por dentro Y me consumo Cuando te sueño Las mañanas junto a ti Son como el cielo inmenso Este amor Este amor es como un mar Algo que se va a escapar No cabe en mi pecho Para mantenerme vivo Necesito ese motivo Que en ti yo entiendo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baja el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Cuando ya no pueda más Voy a salir a volar Voy a buscarte Y cuando tenga Tu amor sincero Volverá la luz de nuevo A mi universo Tu amor es como un río Que baja el cuerpo Es como un remolino Que va creciendo Tu amor es el perfume Que trajo el viento Si te vas a marchar Llévate antes mi cuerpo Tu amor es como un río Que va al acecho Es como un remolino Que no me cabe en mi pecho Tu amor es como un río Es una maldición Es mi destino Es como un remolino Que me persigue en el camino Tu amor es como un río Para vivir te necesito Y como un remolino Para mantenerme vivo Para mantenerme vivo Necesito tu amor Para mantenerme vivo Necesito tu amor Porque tú eres el motivo Que le da vida a mi corazón Para mantenerme vivo Para mantenerme vivo Necesito tu amor Necesito tus besos Y el calor Necesito el amor De tu pasión Tu amor es como un río Es como un remolino A carajo Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu amor Necesito tu voz Si supieras que mi corazón Solo sabe latir por ti Solo vive por poder tenerte Si sintieras toda mi emoción Cuando acelera mi respiración Al momento de verte Tu amor es el sueño Yo Que más quiero realizar Lo más lindo que la vida Me pudiera regalar Y yo No viviré en paz No seré feliz jamás Si a mi lado tú no estás Yo Desde que te conocí Tengo tanto amor por ti Y hoy me juego el alma Por tu placer Si pudieras solo comprender Que cada día que vivo sin ti Mi deseo se hace más candente Que mi cuerpo, corazón y piel Y lo más profundo de mi ser Por ti es tan ardiente Y las noches son frías Al verme solo sin tu amor Y que eres mía Y alivia este dolor Yo Yo No viviré en paz No seré feliz jamás Si a mi lado tú no estás Yo Desde que te conocí Tengo tanto amor por ti Y hoy me juego el alma Por tu placer Suelo Por tu placer Y hoy me juego mi alma Por tu placer Por tu placer Tengo, tengo, tengo Tengo tanto amor por ti Por tu placer Mi corazón Mi corazón boom, boom Late por ti Por tu placer Y yo, yo, yo No viviré en paz Por tu placer Si a mi lado tú, tú, tú No estás Por tu placer Y hoy me juego el alma Por tu placer Dímelo Dímelo Y a caray Por tu placer Por tu placer Por tu placer Tú verás, tú va a ver Por tu placer Te quiero, mujer Por tu placer Y yo te entrego mi alma Por tu placer 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 Yo No viviré en paz No seré feliz jamás Si a mi lado tú no estás No seré feliz jamás Yo Desde que te conocí Tengo tanto amor por ti Y hoy me juego el alma Por tu placer Yo Desde que te conocí Tengo tanto amor por ti Tengo tanto amor por ti Y hoy me juego el alma Por tu placer Ahora me quieres Antes no Ahora soy alguien No soy del montón Ahora soy lindo Ya no soy feo Porque tengo dinero Fama y tengo de tú Mami yo sé Mami yo sé Mami yo sé Que no eres de verdad Mami yo sé Mami yo sé Mami yo sé Que se interesa Mami yo sé Mami yo sé Mami yo sé No eres de verdad, mami yo sé, mami yo sé, mami yo sé que se interesa más Me enamoré del dinero y todo lo que traí eso, pero yo nunca pensé que te dejarías ver Tú no te acuerdas cuando me negaste tus besos, y ahora que tengo de todo me quieres tener Qué ironía que es la vida, ahora tú estás abajo y tú arriba Te tocó perder, no tienes nada que buscar aquí, pero se siente bien que sabes de mí Dime algo cómo me veo, cuando salgo en todos los videos, cuando me escuchas en todos tus jangueos Cuando te dije yo voy a crecer, cuando te dije me vas a querer, y que cuando sea ya tarde va a ser Ahora me quieres, antes no, ahora soy alguien, no soy del montón Ahora soy lindo, ya no soy feo, porque tengo dinero, fama y tengo de todo Mami yo sé, mami yo sé, mami yo sé que no eres de verdad Mami yo sé, mami yo sé, mami yo sé que se interesa más No me trates de coger de lo que no soy, no me gusta frontear pero es que lo merita Tanto que te guiaste y te veo solita, tienes mal amores y eso te agota, tratas de fingir por encima, se nota que no eres feliz Tus noches son gris pero no te quedas de otra que Dar la vuelta y olvidarte de mí Fuiste la primera que dudase de mí Ahora me vienes diciendo que siempre creíste, que me quisiste y estúpida fuiste, por favor no me hagas reír Tengo lo mío y no me quejo, ya no me busques de consejo, sigue tu vida con fulano o prensejo Ya yo soy grande y no me dejo, tus intenciones se ven tu reflejo, me voy de viaje así que te veo, bye Ahora me quieres, antes no, ahora soy alguien, no soy del montón Ahora soy lindo, ya no soy feo, porque tengo dinero, fama y tengo de todo Mami yo sé, mami yo sé, mami yo sé, que no eres de verdad Mami yo sé, mami yo sé, mami yo sé Que no eres de verdad baby, Musalandia, ah, oh, pero gracias por tu admiración, jajaja Ya sea de embuste o sincera, vaya tú, a mí no me interesa J Music Flow Factory, buen viaje, buena vida, te deseo lo mejor, pero yo estoy bien Lelo, inmanation, genio, el mutante, oh, Musaland, el cuco de los ritmos Love and hate, esperando que toquies la puerta Me asomo a la ventana, pero no te vio llegar Me pones nervioso aunque pases sin avisar Te esperaré en el mismo lugar Sigo pensando en dolor Extrañando tu boca Mis ojitos de luna Me recuerdan el sabor De tu piel en aquella noche loca Los dos envuelto y sin ropa Haciendo el amor Es que como tú ninguna Ven y dame esta noche Te amaré sin reproche Te paso la noche extrañando tu piel Cuando nos dábamos calor hasta el amanecer Todo temprano tiene que suceder Vas a volver cuando necesite placer Esperando que llame pa' ir a buscarte Mirando al teléfono pero no llamas Me la paso recordando tus caricias Lo rico que me lo hacías en la cama Sigo pensando en dolor Extrañando tu boca Los dos envuelto y sin ropa Haciendo el amor Es que como tú ninguna Ven y dame esta noche Te amaré sin reproche Estoy loquito porque sea mía Si te tuviera aquí te comería Besos y caricias yo te daría No te fueras hasta el otro día Excitándote Apoderándome de tu cuerpo Y elevándote Hasta que toques las nubes con tus dedos Necesito que seas mía Aunque sea una noche Hacértelo como antes En el asiento del coche Después de un hogar de la intimidad ¿De cuáles son tus fantasías? Necesito que seas mía Sigo pensando en dolor Extrañando tu boca Tus ojitos de luna Me recuerdan el sabor De tu piel en aquella noche loca Los dos envuelto y sin ropa Haciendo el amor Es que como tú ninguna Ven y dame esta noche Te amaré sin reproches Memoria y olvido son Memoria y olvido son Memoria y olvido son Memoria y olvido son Como la vida y la muerte Vivir es recordar Vivir es recordar Y recordar es vivir Morir es olvidar Y olvidar es morir Love and hate Bless Super gay Superiority Jerica Paul El abecedario 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 No tienes que decirme nada tranquila Sé que te envidian todas las mujeres Porque ahora tú eres mía Y no me importa si la gente dice Que yo estoy loco y que no confíe Beba, no es un secreto Tú tienes tu pasado y yo el mío Eso es lo de menos No haga caso a lo que digas Ni vente, hazme el amor La vida es una y hay que aprovecharla Somos tú y yo No haga caso a lo que digas Ni vente, hazme el amor Baby, yo te quiero así Así te conocí Y no te cambió nada Sé que la gente habla Pero te quiero así Y así te conocí Y no te cambió nada Nada de nada Juntos viajamos el mundo Beba, no te juzgo Y no me importa si tienes trayectoria Lo que quisiste ya pasó a la historia Eso no es mi problema Borró mi cuenta nueva Es irrelevante quién tú eras Enfócate en mí Que te doy lo que quieras Beba, no es un secreto Tú tienes tu pasado y yo el mío Eso es lo de menos No haga caso a lo que digas Ni vente, hazme el amor La vida es una y hay que aprovecharla Somos tú y yo No haga caso a lo que digas Ni vente, hazme el amor Te lo repito por mí Te ames lo que quieras Que nadie te conoce como yo Relájate Que el rumor no funciona Tu pasado no importa Lo que hayas hecho no importa Conmigo empiezas de cero Baby, yo te quiero así Así te conocí Y no te cambió nada Sé que la gente haga Pero te quiero así Pero te quiero así Pero te quiero así Y así te conocí Y no te cambio nada Nada de nada No No Juno De make a mami Neo NASA Los de la NASA Baby Fade El que pone la presión Esto es New Record El que pone la presión ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!